¿Qué tal amigos? Soy David, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a enseñaros a cómo tenéis que sondar a un cachorro. Tengo tres cachorros para mostraros raza bulldog inglés. Normalmente se sondan a partir del nacimiento si la madre no tiene leche o ha pasado algo al respecto que por eso tengáis que sondar. Estos cachorros ahora mismo ya maman de la madre, pero la madre no tiene suficiente leche. Entonces yo lo que hago es aportarles más leche artificial, por supuesto, para que los cachorros no se me retrasen en el crecimiento. Os voy a enseñar la técnica que yo utilizo con una sonda uretral de gato. Os puede servir si criáis otra raza. Parece difícil al principio cuando te lo explican, pero una vez os pongáis veréis que será mucho más fácil. No lo podéis perder, quedaros y ver el final del vídeo que viene con muchos tips. Así que, ¡dentro vídeo! Antes de empezar a sondar los cachorros, primero os voy a enseñar qué material necesitamos para sondar. Primeramente, una sonda uretral de gato. La podéis encontrar en un veterinario o por internet. Es de súper fácil acceso. Segundo, una jeringa de 24 mililitros utilizo yo, porque tengo varios cachorros. Lo podéis comprar en cualquier farmacia o internet. Y tercero, unas toallitas húmedas de bebé. Lo podéis comprar, por ejemplo, en el Mercadona. Bueno, vamos con el primer cachorro. Mirad, ahora cojo con el dedo y le abro la mandíbula. Y luego le introduzco la sonda por la parte del medio, guiándome por la línea de la nariz. Poco a poco lo vamos metiendo hasta esta distancia. Y empezamos a introducir la leche artificial poco a poco. El cachorro se está estimulando mordiendo tu dedo, ¿vale? Entonces, simplemente vas bajando poco a poco hasta darle los mililitros que le toca. Yo en este caso le estoy dando 10 mililitros porque ya ha comido de la madre. Una vez hayamos acabado, sacamos la sonda poco a poco. Lo dejamos en posición hacia arriba por algún eruto que pueda sacar algún gas. Y después, a continuación, lo que hacemos es estimular con las toallitas de bebé. Es importante la estimulación porque muchas madres no estimulan. ¿Vale? Entonces es importante que este tipo de ritual lo sigáis. Es súper importante la estimulación en cada toma para evitar irritaciones porque se hagan las necesidades encima. Sobre todo, limpieza ante todo. Y los estímulos para que no tenga ningún problema intestinal. ¿Todavía no os he suscrito? ¡Suscribiros! ¡Seguimos! Bueno, ahora vamos a ir con el segundo cachorro. El segundo cachorro haremos exactamente lo mismo que con el anterior. Le abriremos la boca con el dedo, introduciremos la sonda uretral de gato por el centro, acordaros de la línea de la nariz, y empezaremos a introducir la leche artificial poco a poco. Básicamente para que no le sobresalga porque a algunos cachorros la leche le puede salir por la nariz. Por eso también es importante tener una narina al lado para tener que succionar, si fuera el caso. Es muy importante que tengáis en cuenta, y me vuelvo a repetir, el tema de la estimulación. Porque si no estimuláis, podéis tener problemas intestinales graves, de obturación del intestino, y entonces que el cachorro pueda fallecer. Ahora vamos a ir con el último cachorro. Y estos cachorros ahora mismo tienen los 15 días que ya empiezan a abrir los ojos. Como veis, están preciosos. Bueno, vamos con el siguiente cachorro. Como veis, por el medio, como lo estáis viendo exactamente en el vídeo, por el medio. Si veis que... ¿Veis cómo estoy haciendo que salgo y entro? Es porque encuentro como una pared, y eso es porque he entrado en el pulmón. Si el cachorro empieza a toser, es que estáis dentro del pulmón. Lo que tenéis que hacer es simplemente tiráis hacia atrás y volvéis a intentarlo. En el momento que el cachorro no se queja, estaréis en el estómago. Y a este también. Volvemos a estimular. Y así tendremos ya los 3 cachorros estimulados y tendremos ya que esperar hasta la próxima toma, que sería alrededor de unas 3 horas y media. Ahora mismo están sobre las 3 horas y media, las 24 horas, dijéramos. No hay descanso. Y como no, no podía faltar un super tip. Así que ahí va el super tip. Si os tenéis que fabricar una sonda, lo mejor que podéis hacer es hacer lo que estoy haciendo. Para medir hasta dónde tengo que cortar, David, para empezar a introducir la leche. Pues hasta el ombligo. Que llegue hasta el ombligo. Y entonces ya sabremos lo largo que tiene que ser la sonda. Bueno, aquí tenemos a los 3 cachorritos. En total la cama son 4. Falta una hembra. Pero esa hembra es una hembra con tanta fuerza que se queda super llena porque le succiona totalmente la leche. O sea, estos están un poquito más flojitos a nivel de fuerza para succionar. Y por eso les tengo que dar ese aporte de leche artificial para que no se me retrasen y se me queden débiles. Bueno, aquí os voy a enseñar un poquito lo que van a hacer después de los cachorros. Cachorros de 2 meses. Estamos viendo ahora varias fotos. O sea, que queda todavía un mes y medio por delante muy duro para que acaben siendo así de bonitos y de impactantes. Y luego, posteriormente, cuando sean adultos. Así es como será un bulldog adulto. Os dejo por aquí un vídeo para que podáis ver un cachorro de 2 meses criado por nosotros. Este que es un cachorro que en su momento se fue a Mallorca. Como podéis ver, el cachorro es espectacular. Y ese es el tipo de cachorro que nosotros entregamos a la gente cuando viene a buscarlo a los 2 meses. Luego, posteriormente, como podéis ver, el bulldog se pone así de grande, de fuerte, de tocho, cuando ya llega a la edad adulta. Este es un perro llamado Leo. Y aquí en el vídeo, como podéis ver, tiene ahora mismo 2 años. Bueno chicos, ya habéis visto que no es tan difícil, simplemente es un poco de práctica. Si tenéis dudas o cualquier cosa, por favor, dejad vuestros comentarios aquí abajo que yo os voy a contestar. Si os ha gustado el vídeo, dadle un fuerte like y por favor, suscribiros para que no os perdáis ningún otro vídeo de los que voy a subir acerca de cómo criar vuestros cachorros. Así que sin nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!